Oficial, aquí en Bolivia, a sus esposas, hijos, al Pastor Ciro, a su esposa, a sus hijos, cada uno de los pastores, esposas de pastores y a toda la juventud Dios los bendiga. A todos los hermanos, hermanas que también están aquí presentes, creo que no cabe un alfiler más aquí hoy, gloria a Dios. Pero dice el Pastor Samuel Mejía, Supervisor Misionero de ASI, Pastor allí en Colombia, dice estos son problemas buenos, es un buen problema. El que ya no tengamos donde albergar personas en este coliseo y todo eso nos empuja a que cada vez tendremos que conseguir lugares más amplios. Alabado sea Dios. Dialogamos con el Pastor Ciro que en el 2003, julio del 2003, cuando el Señor me permitió venir por primera vez a este maravilloso país. Hacía seis meses, Dios le había y la obra encargado la supervisión de la obra aquí en Bolivia. Y Dios habló y en ese tiempo, en esa ocasión, marcó como las pautas que vendrían durante todo este tiempo. Y me comentaba él ahorita un detalle y me dice, y ahora regresas cuando hace seis meses el Pastor Mario fue colocado Supervisor Nacional también. Y Dios habla estos días lo que viene de aquí en adelante. Dios sabe marcar los tiempos, hermanos, sabe cuándo intervenir. Y quiero darles las gracias primero a Dios por darme este privilegio de estar con ustedes una vez más en aquella ocasión, 2003, en un momento decisivo, conflictivo, con muchas luchas, con muchas situaciones. Pero que los que estuvimos allí en el alto, en la paz, con un frío, con unas condiciones realmente extremas. Recuerdo que el Pastor Ciro me decía, no puede predicar así como usted predica en Colombia, porque aquí la altura lo puede poner mal. Así que vaya calmadito y cuando yo entré la primera noche y vi a todos esos muchachos, los pocos muchachos, creo que eran que como unos 70, unos 100 que había entre jóvenes y pastores y todos los que estaban allí. Y los vi ahí, que mi Padre Celestial temblamos todos de frío, hacía más frío adentro que afuera. Porque era un teatro que se había quemado, pero otras cosas y eso se adaptó ahí como se pudo. Días antes se había incendiado, lo habían prendido. Pero ahí, hermano, cayó el fuego de Dios también, vino la palabra profética de Dios para los meses que vendrían, para esta obra. Y ahora estamos aquí también, en un momento y en una nueva etapa de la obra de Dios para esta nación. Así lo creemos, así lo vemos, así lo percibimos, alabado sea Dios. Y pastores, oficiales de la obra, ustedes tienen un gran reto, una gran tarea. Así como el pastor Ciro, en el momento que Dios le permitió estar en la supervisión, tuvo el reto, el desafío de abrir surcos, de sembrar semillas en tierras donde parecía que no iba a dar fruto. Y ahora vemos el resultado. Ahora vemos el fruto. Porque irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá un día a venir con regocijo trayendo las gavillas. Y pastor Ciro, pastor Aflor, aquí están las gavillas ya. De la siembra que ustedes han hecho durante años, con lágrimas, con luchas. Porque quien dijo que esta siembra en la obra de Dios es fácil. Es dura, es difícil. Pero los resultados luego son gloriosos. La cosecha es maravillosa, alabado sea Dios. Ahora ustedes, pastores, tienen un desafío muy grande. Muy grande. Por una parte, y permítanme dirigirme un poco a los pastores que no tuvimos la oportunidad de compartir con ellos una palabra y quisiera por lo menos algo en esta mañana. Me lo permiten, alabado sea Dios. Ustedes, ustedes tienen varios retos, entre ellos el de formar a toda esta juventud maravillosa de pastores, pastoras y los que vienen entrando y los que seguirán llegando. Quiero transmitirles los valores, los principios bíblicos y la visión de esta obra. Que no vayan ellos a perder lo que significa esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Que es una obra de Dios. Y que aquí en Bolivia ustedes lo han comprobado. Que a pesar de los ataques del enemigo y de los momentos difíciles, mire lo que Dios sigue haciendo con esta obra. Alabado sea Dios para siempre. Ese sabio maestro Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, o de Saulo cuando era fariseo, y estaba el conflicto con la iglesia, que qué se hacía con los cristianos que estaban creciendo y se estaban extendiendo. Y reunido el concilio, el máximo órgano de los fariseos, saduceos y escribas de la época, él les dijo, mire, si esta obra es de los hombres, se va a acabar. Pero si es de Dios, tengan cuidado porque nadie los va a detener. Y esta obra es de Dios. Y nadie la puede detener. Nadie la puede parar. Alabado sea Dios. Por lo tanto, ustedes tienen esa gran responsabilidad de transmitir a los nuevos obreros que están llegando. Transmitirles esos principios, esos valores, esa visión que veo que la están captando como es. Gloria a Dios. Para que la obra siga su desarrollo y su crecimiento, pero a la vez que sigue creciendo y desarrollándose con fundamentos firmes. Porque no podemos construir sobre arena. Tenemos que construir sobre roca. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Alabado sea Dios. Y sobre ese fundamento hay que seguir edificando la obra en Bolivia. Vendrán ríos. Soplarán vientos. El enemigo, el enemigo, el Señor lo reprenda. No está contento con lo que está pasando. Y no queremos tampoco que esté contento. Está bravo, está enojado, está que echa fuego. El fuego, el fuego de Él, ¿no? Porque aquí hay fuego, pero el fuego de Dios es nosotros. Y estará buscando la forma, la ocasión para atacar esta obra, atacar a los obreros. Después de esta gloria que hemos recibido, de todo lo que Dios nos ha ministrado estos días, el enemigo tiene prendidas las alarmas con sus demonios, con sus principados, que el Señor los reprenda una vez más. Pero por allá en las huestes de maldad están desesperados. Diciendo cómo le hacemos a esta gente. Cómo los atacamos ahora. Cómo los detenemos. Cómo paramos. No han escuchado todo lo que Dios les ha hablado. No han visto todo lo que Dios les ha dado. No han visto cómo el fuego ha caído sobre ellos. Cómo la unción, la visión, el trabajo, el amor por la obra de Dios ha venido sobre ellos. Entonces seríamos ingenuos en pensar que no van a venir ataques. Y que esto va a ser camino espíritu y que no se van a presentar problemas. Se levantarán enemigos, se levantarán adversarios. Sé que esta palabra inicialmente no causa el furor. Pero es necesario que yo les diga lo que el Señor ha puesto en mi corazón para este último día. Tampoco es que vamos a salir de aquí diciendo dónde están, dónde están los demonios. No, 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 tampoco. Pero, pero sí tenemos que estar prevenidos. Hay un refrán que dice que soldado prevenido no muere en guerra. Alabado sea Dios. Entonces, tendremos que estar muy prevenidos y atentos a los ataques de las tinieblas. Y cuando eso ocurra, hay que cerrar filas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ese término de cerrar filas viene del ejército romano que fue una de sus estrategias que les dio grandes victorias y por mucho tiempo hizo que el ejército romano fuera casi invencible. Era cuando eran atacados inmediatamente se agrupaban. Así el ejército contrario los superara. Colocaban escudos al frente y escudos arriba. Y de ahí viene el término. Cerraban filas inmediatamente. Y no los podían vencer. Cuando se levante cualquiera en contra de la obra inclusive dentro de ustedes mismos todos los demás tienen que cerrar filas. Y como le dijo Moisés al pueblo ¿Quién está por Jehová? ¿Y quién está por la obra de Dios? Y ahí hay que cerrar filas contra todo aquel que se levante contra esta obra. Porque no estamos defendiendo intereses personales de nadie. Aquí estamos defendiendo los intereses de Dios. Los intereses de la palabra. Los intereses de la obra de Dios. Y eso está por encima de cualquier otra persona y de cualquier otro interés. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Ahí estará la clave de la victoria de ustedes. y de la obra de Dios en este lugar. Que estén listos y preparados para enfrentar juntos, unidos los ataques de las tinieblas que reitero sin duda vendrán sin duda y muchas veces los ataques vienen de donde menos esperamos Alabado sea Dios de donde menos esperamos y por eso no debemos ni sorprendernos ni quedarnos ahí sorprendidos cuando Amalek atacó a Israel capítulo 17 del libro de Hexodo dice que atacó luego Moisés en su recuento en Deuteronomios dice que atacó a los débiles que atacó la retaguardia de los que iban atrás es decir de los que se habían quedado por eso no se quede atrás Dios está pidiendo soldados en la obra en Bolivia de primera fila Alabado sea Dios y creo que el Espíritu de Dios ha estado ministrando de tal manera que usted sabe que esta es una hora para estar en primera fila listo a dar la batalla Amalek atacó la parte vulnerable la parte débil la parte menos protegida y alcanzó a causar daño pero usted ve que inmediatamente Moisés como líder como líder porque es ahí el líder aparece no solamente en los momentos de victoria y de gloria el líder tiene que aparecer en el momento de la crisis de hecho las de las grandes crisis surgen los grandes líderes alabado sea el nombre de Dios el verdadero líder no huye no se esconde en la crisis sino que sale con la ayuda de Dios hacerle frente a la crisis usted ve que Moisés inmediatamente reacciona y reúne a sus líderes cercanos cierran filas Josué Aarón y Ur y ustedes los tienen aquí bueno Mario usted tiene los Josué toda esa juventud bueno si si los tiene o no los tiene a ver estamos calentando motores apenas para este último día tiene los Ur tiene los Arón o no bueno me miren a ver o sea y tiene a los guerreros tiene a esas mujeres y hombres valientes donde está ese pueblo valiente de Bolivia no 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 un grito de batalla de victoria cuentan ustedes con un ejército aquí hermano siéntese 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 gloria a Dios y usted ve que en ese relato de la victoria sobre Amalé Moisés le ordena a Josué que la primera vez que aparece Josué que se había estado levantando bajo la sombra de Moisés jóvenes ustedes necesitan formarse sin levantarse bajo la sombra de estos hombres de Dios ustedes tienen mucho que aprender de ellos no se las crean que porque tienen fuego que pueden inclusive algunos de ustedes llegarán a predicar mejor que ellos les caerá una unción como la que ha estado cayendo estos días hasta mayor que ellos pero eso no quiere decir que ya usted se la sabe toda y que usted puede desprenderse y salirse de la sombra de estos hombres porque ustedes necesitan crecer formarse mire que dice que Josué nunca se apartaba del tabernáculo y donde usted vea Moisés vea Josué listo a servir listo a lo que hubiera que hacer si había que barrer el templo y hacer el aseo ahí estaba Josué después de esta actividad yo espero joven que usted llegue a su lugar de trabajo a servir no espere que le den púlpito porque ahí lo va a probar el Señor lo va a formar el Señor yo duré dos años haciendo el aseo de la iglesia en Barranca Bermel ese fue mi primer ministerio y que buena escuela es esa alabado sea Dios no trate de acortar la carrera y de saltarse los tiempos y las etapas de Dios en su vida porque aunque es urgente lo que Dios quiere hacer y correremos por todo este país con la ayuda de Dios sin embargo hay que ir al paso que Dios nos ha trazado y hay que ir aprendiendo de los que ya tienen más experiencia más trayectoria porque hay cosas que ustedes no ven ahorita por la emoción por el fuego por todo lo que está pasando pero estos hombres ya han recorrido un camino estas mujeres ya han recorrido un camino y ellas y ellos saben lo aleluya aleluya ellos si saben lo que se va a presentar más adelante y lo triste y lo triste sería que todo lo que Dios se ha propuesto con su vida se arruine se quede en el camino por no haber escuchado y no haber sido formado y advertido a tiempo y por haber querido adelantarse a algo que todavía no era el tiempo uno tiene que esperar los tiempos de Dios para todo y una de las cosas que yo he aprendido ya en estos 35 años de ministerio de las cosas que he aprendido es que en esas etapas de Dios en la vida de uno hay etapas que son duras difíciles donde aparentemente uno no ve como resultados como crecimiento es más Dios lo oculta a uno aleluya como hizo con Elías después de ese momento cumbre de el monte Carmelo donde descendió el fuego y usted ve como luego Dios lo lleva a una cueva a vivir una de sus crisis más profundas pero de allí sale con una visión renovada sale con una unción mayor sale con algo más poderoso alabado sea Dios con una mayor tarea que realizar yo siento de Dios que esta parte que es como la primera parte ya vendrá el mensaje a la juventud finalmente pero yo he sentido esto de parte de Dios compartirlos porque hablamos con el Pastor Ciro allí también que ustedes están viviendo un momento que nosotros lo vivimos en Colombia cuando Pastor Ciro Pastora Flor y toda esa generación salimos a la obra ustedes están viviendo ese momento que nosotros vivimos donde Colombia comenzó la obra en Colombia comenzó a extenderse con todos los pastores jóvenes todos los que queríamos servir a Dios no nos importaba más nada sino honrar a Dios servir a Dios en ese momento están ustedes en esa etapa de la obra pero es necesario esta orientación que Dios ha colocado en mi corazón para ustedes entonces no se preocupe si a usted no lo llaman si usted no lo invitan si a usted no lo colocan esa no debe ser su preocupación humillados pues bajo la poberosa mano de Dios y él os exaltará cuando fuere tiempo amén Dios tiene su hora Dios tiene su momento espere el tiempo de Dios esto no se trata de cargos ni de posiciones ni de puestos no esto se trata de estar donde Dios quiere que uno esté y no todos podrán hacer lo mismo no todos podrán estar en un púlpito pero eso no quiere decir que no todos puedan colaborar y hacer la obra aquí hay un trabajo muy grande que hacer hermanos y que bueno que cada uno se ubique donde Dios lo necesita amén miren el caso de Esther a Esther Dios la coloca en el trono al lado del rey pero Mardoqueo dice que estaba a la puerta del palacio unos estarán allá arriba y otros estaremos aquí en la puerta pero que tal que Mardoqueo no hubiera estado ahí si me estoy explicando Esther nunca hubiera llegado allá y en el momento de la crisis y en el momento del desafío del gran reto cuando se levanta ese impío diamante contra el pueblo de Dios fíjese que es Mardoqueo el hombre clave alabado sea Dios inclusive con la misma Esther porque cuando Mardoqueo sabe porque Esther no lo supo sino por Mardoqueo ya Esther se había acomodado tanto en el reino mire la enseñanza Dios nos habla en esta hora se había acomodado tanto ya en el reino que ya ya no sabía que estaba pasando con el pueblo mucho cuidado con eso oficiales y pastores porque podemos y se lo digo porque soy oficial de la obra en Colombia también por la gracia de Dios a veces nos podemos meter tanto en el trabajo nuestro de la obra de la oficialidad y olvidarnos que está pasando allá Esther Esther supo porque Mardoqueo como digo yo la sacudió y Mardoqueo le manda la razón y le dice mira y fíjese que el decreto había salido del rey y la reina estaba al lado del rey pero la reina no sabía a muchos de ustedes Dios los levantará como lo ha hablado el Señor aquí los honrará no todos serán pastores pero algunos de ustedes serán empresarios serán hombres y mujeres que Dios los colocará en responsabilidades grandes en este país bueno dígame si lo crees y no siga donde está cuando llegue allá acuérdese de su pueblo y de donde Dios los sacó que usted y yo también venimos del barro también venimos de abajo que no éramos nada ni nadie y que si algo somos hoy es por la gracia y la misericordia de Dios y que aunque lleguemos a posiciones de honra ya sea en lo ministerial ya sea en la iglesia ya sea en la sociedad boliviana porque se van a necesitar para toda esta empresa todo este proyecto de Dios en Bolivia vamos a necesitar gente empresarios que financien la obra ay santo aleluya vamos a necesitar ingenieros arquitectos para construir todos los templos que hay que construir en esta nación yo siento algo especial aquí hermano pero lo que Dios está haciendo aquí en Bolivia gloria a Dios pero mientras más Dios lo levante mientras Dios más lo prospere a usted mientras Dios más lo bendiga a usted acuerde humillarse más y en la medida en que Dios ponga más recursos en sus manos recuerde que esos recursos son para engrandecer la obra de Dios que eso no es para que usted se llene de plata ay santo no se preocupe que Dios usted se dará cuenta y ustedes lo están aprendiendo que mientras ustedes más dan más invierten para la obra de Dios Dios más los bendice a ustedes de eso no se preocupe gloria al Señor pero no le vaya a pasar lo bester que se vaya a olvidar del pueblo de la nación de la obra mardoqueo le manda el edicto el decreto y es cuando le dice ve y preséntate delante del rey y usted ve que Esther se rehúsa Esther viene y le responde estaba ya tan alejada del pueblo y de las necesidades del pueblo que ahora quiere cuidar su posición ay santo esto si no estaba para yo decirlo ahora tenía los puntos anteriores sí pero este no pero no tenemos afán aquí hoy no hoy es el último día a gloria a Dios y usted ve como le responde y le dice yo no he sido llamada para estar delante del rey en los próximos 30 días que le quiso decir conmigo no cuente cuidado joven cuidado oficial cuidado pastor cuidado pastora cuidado hijo de pastor cuidado joven cuidado hermana y hermano que el día que Dios lo necesite usted salga con ese chorro de babas decimos allá en Colombia porque Dios lo demandará de su mano Esther se echa para atrás se hace a un lado es más le dice y tú sabes mardoqueo la sentencia que hay inclusive para la reina si se llega a presentar delante del rey sin ser llamada morirá Esther creyó que con eso evadía su responsabilidad pero ahí estaba mardoqueo un hombre de principios un hombre con identidad que se identificaba con Dios que se identificaba con su pueblo eso es lo que necesitamos aquí en Bolivia gente que se identifique con Dios que se identifique con la palabra que se identifique con la obra de Dios que se identifique con las necesidades de este país usted ve que mardoqueo no le admite y le manda otra vez otro comunicado no pienses no pienses que escaparás como cualquier otro judío no señorita porque si callas absolutamente en esta hora eso si Esther si usted se calla si usted no hace lo que tiene que hacer respiro y liberación vendrá de alguna otra parte entra en calor lo que le está diciendo es ah usted quiere salirse usted no quiere cumplir su misión ah ok pero le advierte dice tú y la casa de tu padre pereceréis si usted no lo hace alguien Dios va a levantar óigame esta es una hora decisiva para Bolivia si usted pastor no quiere si usted pastora no quiere si usted hijo de pastor no quiere si usted joven no quiere hay alguien que Dios va a levantar de donde uno menos crea de donde uno menos piensa no podemos callar en esta hora no podemos evadir nuestra responsabilidad no podemos amado ahora es que Dios nos necesita bendito sea Dios y luego le hace ver siéntese por favor respire yo respiro también para que me llego oxígeno al cerebro le hace ver le dice es que para esta hora fue que llegaste ahí en otras palabras le está diciendo acuérdate que cuando tú llegaste aquí era una huérfana desconocida nadie sabía de ti y que Dios quitó a la reina que estaba porque al que tenga que quitar Dios lo quita al que tenga que poner Dios lo pone Dios quita y pone reyes cuando Nabucodonosor se creyó el chacho de la película el dueño de la Babilonia y el único gobernante del mundo Daniel lo enfrenta lo confronta y le dice Nabucodonosor nunca se te olvide que el cielo gobierna y que Dios da el reino a quien él quiere santo el señor y por eso el señor lo tiró siete años a comer pasto como un buey y lo convirtió en una bestia y el mismo dice después hasta que reconocí hasta que alcé mis ojos al altísimo vuelvo a Mardoqueo lo que Mardoqueo le está diciendo ahora se me va a echar usted para atrás señorita después después que Dios la trae desde Israel a esta tierra quita a una reina para ponerla usted una perfecta desconocida que nadie le pregunta de dónde es usted que Dios se encarga de guardar ese secreto y ahora que Dios la ha honrado ahora que Dios la ha puesto en un lugar de honor ahora que Dios la necesita usted se va a rehusar no puede no puede ser muchos de ustedes crecerán Dios los bendecirá pastores oficiales de esta obra Dios hará con ustedes mayores cosas que las que ha hecho esto apenas es el principio el comienzo a muchos de ustedes Dios los levantará del polvo de la nada porque así lo hace Dios él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso para hacerlo sentar con los príncipes lo han despreciado lo han tenido en poco aún en su casa usted ha sido la oveja negra sepa entonces que usted es un buen candidato una buena candidata para que Dios lo levante alabado sea Dios Javes nació en un parto muy difícil muy complicado hasta tal punto que su madre lo etiquetó inmediatamente cuando nació y le puso dolor y parecía que la vida y el futuro de Javes iba a estar marcada por el dolor su vida su destino pero un día Javes acudió aquel que levanta del dolor aquel que levanta de la pobreza de la ruina de la miseria hizo una oración una de las oraciones más famosas de la Biblia oh si me dieras bendición dice y Javes oró a Jehová de esa manera oh si me dieras bendición si ensanchares mi territorio si tu mano si tu mano estuviera conmigo sabe lo que hizo Dios dice y le concedió Dios lo que pidió y Javes fue más ilustre que sus hermanos algunos de ustedes Dios los levantará de tal manera como lo decía la palabra noche que ustedes serán los que traerán bendición a sus hogares los que cambiarán la historia de vicio de pecado y de maldiciones que han habido en sus casas de brujería de hechicería de inmoralidad yo se lo digo porque mi familia antes que mi padre y mi madre se convirtieran a Cristo hasta ese momento era una familia de fumadores de tabaco de alcohólicos de idólatras y de una pobreza y de una ruina de una miseria mis abuelos vivían en una ruina en una choza donde no había ni piso de cemento sino de tierra y el pecado el vicio había arruinado a mi familia por generaciones atrás hasta que un día mi padre y mi madre entregaron su vida a Cristo y a partir de ese día la historia de mi casa cambió radicalmente la historia de mi familia cambió radicalmente y a partir de ahí se levantó una casa para Dios una familia que sirve y honra al Dios de la gloria mi alma mi alma te alaba y lucha algunos de ustedes serán los más ilustres de sus casas de sus familias con ustedes se comienza a escribir una historia distinta diferente y las generaciones que vendrán serán generaciones para bendición de esta obra para bendición de esta nación y de otras naciones dígalo amén si alguien lo cree en esta hora cuando Mardoqueo sacude a Esther porque a veces Dios nos tiene que sacudir y a veces Dios tiene que usar pastores hombres y mujeres de Dios que nos sacudan Mardoqueo le dice a Esther no te puedes negar lo puedes hacer si quieres pero para esta hora fue que llegaste al reino para esta hora Dios los ha colocado a ustedes oficiales obreros pastores pastoras jóvenes para esta hora una hora decisiva una hora determinante una hora en que va a comenzar una explosión de crecimiento de extensión de la obra por toda Bolivia y traspasará las fronteras como Dios ha venido hablando mi alma te alaba levante las manos y dele la gloria a Dios pero mucho cuidado de ir a negarle a Dios algo y a la obra algo mucho cuidado porque aquí no estamos para cuidar posiciones de nadie hoy están ustedes mañana van a estar otros así es así es esta obra Dios tuvo al pastor Ciro su esposa la hermana flor y este año Dios colocó a nuestro hermano Mario su esposa es la dinámica de esta obra pero cada uno cumpliendo el papel el rol que Dios nos ha dado no busque llegar donde Dios no lo necesita manténgase en el lugar donde Dios lo requiere donde Dios lo necesita haga la labor que Dios le está encomendando que usted sea fiel en lo poco porque el principio bíblico me dice si soy fiel en lo poco se me dará lo mucho si soy fiel en lo ajeno Dios me dará lo propio alabado sea Dios hay tareas que se le va a asignar a usted una de las cosas que yo detesto me indigna de alguien de la iglesia de la obra de Dios que se le mande a hacer una de las cosas que yo detesto y me indigna es que digan a mí no me toca eso hermano por favor limpie esa guitarra es que yo no soy músico me dijo uno yo le dije tranquilo nunca más conté con él es que no se le está preguntando si es músico hermano del teclado hágame el favor este mes no me va a tocar el teclado me va a hacer el aseo de los baños de la iglesia usted sabe que y no voy a mencionar el nombre pero uno de los músicos que cambió la adoración y la alabanza en las iglesias de Latinoamérica cambió no se le puede negar cambió la forma de adorar como se traía tradicionalmente después de estudiar 10 años el mejor conservatorio musical de Texas de Estados Unidos cuando llegó afortunadamente tenía de esos pastores de experiencia que han pasado por los bolinos de Dios y él llegó muy contento con su cartón de pianista clásico 10 años contento pastor Dios me dio el título y él decía yo le escuché personalmente su testimonio él decía por lo menos me coloca a tocar el piano por lo menos mínimo pero él dijo no con este título con esto con esto yo seré el director del grupo de música gracias a Dios se encontró con esos pastores que saben formar alabado sea Dios le dijo siéntate ahí espérame un momentico y lo abrazó y le dijo te felicito que bueno dale la gloria a Dios agradecele a Dios el haber podido estudiar y obtener ese título en música pero espere un momentico y se fue por allá el pastor y cuando regresó venía con un trapero y una escoba y le dijo a partir de hoy eres el conserje el que va a limpiar y hacer el aseo del templo él dice me enojé me indigné casi me levanto y me voy de esa iglesia pero una voz allá interna él dice no es audible mentiría si fue audible pero si una voz allá interna que uno sabe que es la voz de Dios me dijo yo se lo escuché personalmente a él me dijo si tú no sirves para lavar los baños de mi obra tú no sirves para nada en mi obra y como anécdota él dice y ese día los baños habían quedado de lo peor como si el diablo hubiera entrado y hubiera tenido mal de estómago ese día pero ahí se levantó uno de los hombres más allá de sus errores de sus cosas no se le puede negar su impacto en la adoración y en la alabanza de la iglesia en Latinoamérica no hay iglesia y no hay cristiano que no haya cantado y adorado con alguna de esas canciones pero todo comenzó en unos baños muy sucios muy sucios de la iglesia están cantando tal vez esta esta no sea la palabra de que lo ponga a avanzar y lo ponga a saltar y que haya colgado el techo pero permítame transmitirle esta palabra creo que será fundamental para lo que viene en sus vidas alabado sea Dios manténgase sometido siempre manténgase bajo autoridad aquí nadie es una rueda suelta ninguno lo somos ninguno y si un legado deja el pastor Ciro y la pastora Flor es de trabajar unidos a pesar de las diferencias que se puedan tener entre nosotros que las hay las habrá es bíblico es normal pero que cuando se trata de la obra cuando se trata del bien de la obra de las almas perdidas de este país ahí todos ponemos nuestras diferencias personales a un lado y decimos es por Dios es por la obra es por lo que Dios quiere hacer nos vamos a esforzar y vamos a dar lo que haya a quedar una partecita que me faltó de la anécdota de este músico y adorador del cual les comentaba él dice el diploma se me cayó cuando me entregaron el pastor me entregó la escoba y el trapero pero luego Dios me llevó a ese momento que Juan vio de la adoración celestial está el trono de Dios está el cordero a su derecha y Juan dice que cuando el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis cuando él vio ese ese momento de adoración celestial dice vio tronos alrededor verdad del trono 24 y dice la palabra y relata Juan que cuando van a adorar los 24 ancianos pero me encanta el término que utiliza Juan echan sus coronas esa corona que Dios mismo les puso esa corona que les da honra delante del trono de Dios cuando se trata de llegar de llegar delante de aquel que está sentado en el trono las coronas tienen que caer los diplomas tienen que caer las carreras tienen que caer los ministerios tienen que caer todo tiene que caer ante aquel que está sentado en el trono para darle a él toda la gloria toda la honra donde están los que pueden adorar hoy donde están los que pueden echar sus coronas santo un momento ahí donde está un momento adórele por un momento exalte al que está sentado en el trono por un momento démosle gloria por un momento exaltemos sin que nadie lo motive sin que nadie lo incentive a adorar adoremos démosle gloria démosle honra a él le debemos lo que somos y lo que seremos a él le debemos lo que tenemos y lo que tendremos no a nosotros oh señor la gloria no a nosotros sino a tu nombre sino a tu nombre sino a tu nombre sino a tu nombre pastor pastor hermano hermano líder cuando nos acercamos ante el trono no hay corona que pueda quedar sobre nuestra cabeza todo tiene que caer a sus pies todo tiene que caer a sus pies todo tiene que caer a sus pies aleluya un momento hermano un momento más este es el día que hizo Jehová para que nos postremos y le adoremos pueblo suyo somos y ovejas de su mano adórenle el pueblo de Bolivia exalten aquel que los ha mirado con ojos de misericordia siendo ustedes una nación insignificante Dios los ha mirado Dios ha puesto su mirada en este país para poner la obra en Bolivia como una obra referente que va a ser para naciones y pueblos no por ser vosotros más que otros pueblos porque erais el pueblo más insignificante sino por cuanto los amo Jehová por favor humillémonos ante el estrado de sus pies reconozcamos reconozcamos que el nos hizo y no nosotros a nosotros mismos santo santo el señor que momento hermanos para adorar que momento para elevar nuestro espíritu ante él que momento para humillarnos y rendirnos ante aquel que le debemos todo ante él todo es nada ante lo grande se vuelve pequeño ante ante él lo que parece celso se vuelve nada démosle la gloria podemos levantar nuestras manos y darle la gloria y darle la gloria y darle la gloria y darle un batir de manos en todo lo alto pueblos todos batir las manos aclamada a Dios aclamada a Dios aclamada a Dios con voz de júbilo en esta hora vamos vamos que suba que suba que suba esa alabanza que suba el sonido de la alabanza del pueblo no hay instrumentos pero usted tiene una voz usted tiene unas manos todo lo que respire alabe a Dios en esta hora todo lo que respire alabe 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 todo lo que respire alabe que lindo es Dios que lindo es Dios que lindo que maravilloso es el Señor y a su nombre y a su nombre y a su nombre creo que lo puede decir un poco más fuerte y a su nombre y den el mejor aplauso que jamás le haya dado vamos vamos y alabe con sus labios que suba que suba que suba la alabanza ¡oh santo alabele alabele los habitantes de Éfeso duraron gritando durante dos horas grandes dianas de los Efesios como no va usted por un momento a darle gloria vamos 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 lo que le queda de vos se llena este lugar de alabanza se llena la casa de alabanza vamos jóvenes allá en los conciertos del mundo los jóvenes gritan hasta más no poder ¿qué pasa con los jóvenes cristianos? me pregunto a veces a mí nadie más me emociona que la presencia de Dios vamos grite si puede se oye se oye se oye se oye se oye la voz de tu alabanza vamos 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 viene la palabra final será breve así que alábele un momento más déjese llevar por este espíritu de alabanza que hay aquí oye usted que hace rato no le alaba usted que había perdido ese fervor para alabar para adorar a Dios que había perdido la emoción la pasión por adorar si el santo oiga recupérelo en esta hora esta es nuestra fiesta jóvenes fiesta Jehová y en Israel cuando había fiesta dice que el ruido se escuchaba desde lejos si alguien se cansó se puede ir ya es hora de almuerzo y se puede ir aquí queremos hoy a los que tienen hambre y sed de Dios ay santo aleluya oiga que momento nos ha dado Dios en esta convención hermano momentos inolvidables momentos que marcan nuestra vida momentos que los recordaremos santo 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 jehová de los ejércitos bolivia bolivia Alábele Los Santos Ya se cansó ¡Oh, Santo! ¡Qué tremendo, hermano, lo que está pasando aquí! Los que nos siguen a través de las redes Aquí estamos desde Bolivia Bajo la gloria de Dios Bajo un ambiente de alabanza Bajo un mover del Espíritu de Dios ¡Aleluya! Usted no se imagina, hermano Lo que Dios está haciendo en otros lugares En otros países también Se están rompiendo cadenas Se están sanando enfermos Están siendo libertados los cautivos En esta hora ¡El pobarra a Dios desatado! No dejes de alabar Se mueve algo en la alabanza Hoy, hermano Ya cerrando esta convención Algo se está moviendo en la alabanza ¡Ay, Santo! Algo se está moviendo Cuando usted abre sus labios Cuando usted alaba a Dios Tiembla el infierno Tiemblan los principados Los potestades Los gobernadores de las tinieblas Hay victoria en la alabanza Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Dice el coro Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay liberación Hay bautismo del Espíritu Santo Se enciende el fuego De Dios ¡Santo! Oiga, reciba Mire, usted le da a Dios la alabanza Y Dios se encarga de darle Todo lo que usted necesita Antes de irse de esta convención ¡Uh, Santo! Oiga, que presencia Que gloria, hermanos La nube de Jehová En medio de su pueblo La nube de Jehová Jehová está en su santo templo Jehová está en este lugar Y algunos como Jacob No lo sabían Pues sépalo Aquí está la misma gloria De Dios con nosotros Es la gloria que está llenando Bolivia Es la gloria Es la gloria que correrá Por pueblos Por montañas Por valles Aleluya Aleluya Una vez más Levante fuerte Ese aplauso A la gloria de Dios ¿Cuántos pueden dar Un gloria a Dios? Un aleluya Y a su nombre Y a su nombre Vamos con todos sus pulmones Y a su nombre Aquí hay vida Permítame dejarle Una palabra final Estoy muy agradecido Con Dios, hermanos Por darme la bendición De venir hasta ustedes Agradecerle a mis autoridades Internacionales Cabeza del Pastor Gustavo Mis autoridades nacionales En cabeza de mis supervisores El hermano Joaquín Quien les reitera Los saludos A todos ustedes Y Toma la Junta Nacional De Colombia también Y agradecerle A nuestro hermano Mario El Pastor Ciro Quienes Hace un año Se pegaron El viaje a Colombia Para Tramitar directamente Los permisos Correspondientes Para que Dios me permitiera Venir Toda la Junta Nacional También Por sus atenciones Nuestra hermano Mario Nuestra hermana Liliana Sus hijos Gracias por Atendernos también Nos hemos sentido Muy a gusto En todo A pesar de estar Luchando desde ayer Con la salud Antenoche Anoche también Todavía Fue más fuerte Pero Dios Nos ha dado Las fuerzas Para poder Estar delante De ustedes Gloria a Dios Estoy con los restos Con lo último Que me queda De fuerzas Pero quiero Dejarles esta palabra Con la ayuda De Dios Jóvenes Vivan esto así Con toda la pasión Por favor Yo he aprendido Eso Y cuando yo veo Jóvenes O cristianos Apáticos Indiferentes Fríos Que parecen Unas momias Petrificadas Pues yo los miro Yo cierro los ojos Y digo Dios mío Guárdeme el Señor Protéjame No me persino Porque Pero Dios mío Tenga misericordia De mí Yo le digo Yo no sirvo Para vivir La vida cristiana Así No 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 Esto es vida Y vida En abundancia Póngale ganas Decimos en Colombia Póngale ganas A esto Mi esposa Me regaña Todos los días Porque nos está Siguiendo Pero Usted Que le pasa Ya usted No tiene remedio Definitivamente Mire todo Lo que tiene Por delante Y usted Allá Desbaratado Usted Allá Que ya El ataque Que no da Más Que la garganta No le da Más Que la fuerza Usted Que le No Usted 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 No tiene Remedio Prefiero Morirme Así Hermano Con Ganas Alabando A Dios Dando Lo mejor Es que Él lo dio Todo Por mí Cómo Me voy Yo A reservar Hermano Si Sé Que Hay que Ser Prudente Todo Eso Yo Lo Entiendo Pero Cada Día Veo Más Cristianos Fríos Tibios Indiferentes En las Iglesias Uy Yo Los Veo Y si Los Saluden Me dan La Mano Yo Me limpio La Manos Padre Que no Se me Pegue Ese Frío De Muerto Que Tiene Ese Me Dijo Un Hermano De Ese Mismo Estilo Mío Un Día Saludándome Me Dice Pastor Walter Esto No Es Vida Esto Es Un Vido Nonon Esto Es Vida Grande Vida Alabado Sea Dios Josué Capítulo Uno Josué Capítulo Uno Y Marcos Capítulo Capítulo Cuatro Esas Dos Citas Para esta Palabra Final Sacaremos Fuerzas De Debilidad Como Los Héroes De La Fe Josué Uno Y Marcos Y Marcos 4 35 Dice Aconteció Después De la Muerte De Moisés Siervo De Jehová Estoy Liendo Primero En Josué Uno Que Jehová Habló A Josué Hijo De Nun Servidor De Moisés Diciendo Mi Siervo Moisés Ha Muerto Ahora Pues Levántate Y Pasa Este Jordán Tú Y Todo Este Pueblo A La Tierra Que Yo Les Doy A Los Hijos De Israel Marcos Capítulo 4 Verso 35 Aquel Día Cuando Llegó La Noche Les Dijo Que Les Dijo Que Les Dijo Dígan Lo Más Fuerte Que Les Dijo Esa frase De Marcos Es el título De esta palabra Final Iglesia En Bolivia Obra Del Movimiento Misionero Mundial En Bolivia Oficiales Pastores Pasemos Al otro Lado Tome Asiento Siéntese Usted No No Siente La Alabanza Cuando Murió Moisés Y toda Y toda Aquella Generación De Veinte Años Para Arriba Que Había Salido De Egipto Con Excepción De Josué y Calé Que Fueron Los Sobrevivientes De 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 Deuteronomios Se cierra el libro de Deuteronomios Ahí Había terminado Un ciclo, una etapa De lo que yo llamo La generación del desierto La que salió de Egipto De 20 años para arriba Y que Vieron maravillas de Dios Vieron grandes obras de Dios Realizar, milagros Es más Cada día era un milagro Porque Alimentar Y mantener A casi un millón de personas Andando Por el desierto Eso es un milagro ¿Sabe lo que era darle comida a toda esa gente? Y si comían Como comen los bolivianos Cochabambino Sobre todo Rico y bastante El agua que se necesitaba Y Dios Y en un desierto Donde no habían ríos Realmente era un milagro Diario Todos los días Esa generación Vio milagros de Dios Maravillas Cosas asombrosas Fue la generación Fue la generación del desierto Pero Fue la generación También Que así como vio La gloria de Dios Y grandes cosas de Dios Fue la generación Que no pudo Pasar el Jordán Que no pudo pasar al otro lado No porque Dios no quisiera Es más A pesar de sus rebeldías A pesar de sus desobediencias A pesar de De todo Dios los colocó En la frontera Cuando llegaron acá De Esbarnea Capítulo 3 y 14 De Números Dios los colocó A un paso A un paso De la tierra prometida Pero si usted recuerda Ellos no quisieron Los espías De los 12 días De ellos Les transmitieron Malas noticias Tenga cuidado Con los que le transmiten Malas noticias Huya de esa gente Cierre sus oídos Al incrédulo Al pesimista Al que siempre Está colocando Peros Pero no hay plata Pero nosotros Con que Pero nosotros Somos muy pequeños Pero nosotros Estamos en un terreno Muy duro Huya de esa gente Porque terminarán contaminándolo Y lo peor Terminarán impidiéndole Que usted pase al otro lado Porque esos espías Porque esos espías Lo que le transmitieron Esos 10 espías Eran 12 Nosotros eran Josué y Calet Lo que le transmitieron Esos 12 Hizo Que esa generación No pasara al otro lado No conquistara No conquistara La tierra Que fluía leche y miel Y por eso se quedaron Dios seguía haciendo con ellos Maravillas Pero no avanzaron Se quedaron Dando vueltas En lo mismo Dios no quiere Que usted se quede Dando vueltas En lo mismo Dios no quiere Que usted se quede En el desierto El desierto O los desiertos Son etapas Que Dios permite En la vida En los procesos De Dios Con nosotros Pero no es para Que nos quedemos En el desierto Me estoy explicando Todos pasamos Por desiertos En la vida cristiana En nuestro peregrinaje Experimentamos desiertos Y como lo dijo El salmista En tierra seca Y árida Donde no hay aguas Para ver Tu poder Y tu gloria Así como usted Mirado en el santuario Es decir En los desiertos Yo veo el poder Y la gloria De Dios Aprendo a depender De Dios Porque en un desierto Si usted no depende De Dios Está listo Está liquidado Pero el desierto No es Para yo quedarme ahí No es mi estación final Es una etapa Para yo avanzar Es una etapa Para yo crecer Es una etapa Para yo depender De Dios Pero no es mi estación Final Así que Va muriendo todos Toda esa generación Inclusive Moisés El gran líder Uno de los modelos Bíblicos De liderazgo Excelentes Como aprende Uno de Moisés Y usted ve Que él le ruega A Dios Le suplica Él quería entrar Él quería pasar Al otro lado Pero finalmente Dios le dice No me hables más De este asunto Sube a la cumbre Mira a la tierra Que yo le doy A los hijos de Israel Pero tú no pasarás Y muere Moisés Y muere toda esa generación Porque algo tiene que morir En nosotros Para poder pasar Al otro lado Algo tiene que morir Algo tiene que morir Porque de los que van a pasar Al otro lado Fueron los jóvenes Adolescentes Y niños Eran los hijos De los que murieron En el desierto O sea que ellos Para ellos Tuvo que morir Papá Tuvo que morir Mamá Tuvieron que morir Familiares Gente muy allegada A ellos Aleluya Y además Tuvo que morir El líder Que tremendo ¿Verdad? Tuvo que morir Ese hombre De Dios Que Dios Había levantado Y había usado Para sacarlos De Egipto Y para llevarlos Por ese desierto A las fronteras Y usted ve Que el pueblo Hace duelo Llora A Moisés Y Dios Los deja Por un tiempo Que ellos Vivan El duelo Paréntesis Porque escuchaba Pastores No hermana No llore No llore ¿Cómo no va a llorar Por el familiar Que le murió? Cuidado con eso ¿Si me explico? No Que si Somos cristianos Pero seguimos siendo humanos Y el duelo Hay que vivirlo Hay que procesarlo Lo que pasa Es que no se puede Extender más allá Y no puede afectar Más allá De lo normal Amén Porque Josué Y el pueblo Se quedan Llorando más A Moisés Lamentándose Por Moisés Y por todos Los demás Que murieron Y llega un momento En que Dios Tiene que decir No más Les estaba pasando Lo mismo Que Samuel Llore Y llore Y llore A Saúl Y Saúl Ya representaba El pasado Lo que Dios Había desechado Lo que ya Dios Había dicho No va más Y por estar Llorando A Saúl El cuerno Estaba seco Volviendo A la palabra De anoche Ya no había Aceite En el cuerno Del profeta Y eso Si no nos Puede pasar Porque el cuerno Siempre Tiene que estar Lleno De aceite A su nombre Gloria Aleluya De lo mismo Le pasa A Josué Y al pueblo Entonces Dios Tiene que hablarle Tiene que intervenir Y le dice Mi siervo Moisés Ha muerto Que le está diciendo Ya no más Se acabó Una etapa Se acabó Un tiempo Miren como la palabra Dios la ha estado Relacionando Anoche hablamos Del tiempo De la redoma Y del tiempo Del cuerno Y que la obra En Bolivia Vivió un tiempo De redoma Con gente Mucho tiempo Atrás Que no valoró La unción Que no valoró La obra Que Dios Quería hacer Aquí Ahora Ha comenzado El tiempo Del cuerno Donde hay Una mayor Unción Una mayor Visión Pues aquí Con Josué Pasa lo mismo Ahora Dios le dice A Josué Levántate Porque Josué No se movía Josué No se levantaba Y había Una tarea Que hacer Había Un trabajo Había Unos retos Unos desafíos Aquí hemos estado Recibiendo Todo lo que Necesitamos Para llevar a cabo La obra Pero esta tarde Terminaremos Ya saldremos De aquí Y hay que Levantarse Hay que Levantarse Porque hay Retos Hay desafíos Nos espera Una gran obra Que llevar a cabo En cada pueblo En cada departamento En cada región De Bolivia Alabado sea Dios Para siempre Alabe al Señor En esta hora Así que Dios Tiene que sacudir A Josué Y decirle Levántate Y pasa Este Jordán Obreros Jóvenes Obra en Bolivia Llegó la hora De levantarse Y pasar El Jordán Que me llama La atención Que para cuando Lo van a cruzar Nos dice El relato Bíblico Que el Jordán Estaba Desbordado Por todas Las orillas El día Que ellos Van a pasar El Jordán Verso 15 Del capítulo 3 Cuando los que Llevaban el arca Entraron en el Jordán Y los pies De los sacerdotes Que llevaban el arca Fueron mojados A la orilla Del agua Porque el Jordán Suele desbordarse Por todas Sus orillas En el tiempo De la siega El día Que ellos Van a cruzar El Jordán El Jordán Estaba desbordado Es decir Había una Creciente En el río Y usted Sabe Que si hay Algo peligroso Para cruzar Un río Es que Este desbordado Es que Haya una Creciente Pero así es Mi Dios Escoge Los días A veces Que a uno Menos Les parece El día Que uno Menos Cree El momento De mayores Obstáculos De mayores Problemas De mayor Oposición De mayor Necesidad Ese día Dios le dice A usted Levántate Y pasa Aleluya 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 Obra de Bolivia Es el momento De pasar Esta es la hora Este es el momento Decisivo Este es el momento Clave Hay problemas Si Hay necesidades También Hay gigantes Del otro lado Nos esperan Están los hijos De Anad Están los Goliat Ellos saben Ellos saben Ellos saben Que ustedes Están a punto De cruzar El Jordán Ellos saben Que ya Aleluya Que ya Los sacerdotes Ya ellos Están mirando Del otro lado Que estos sacerdotes Ya llevan el arca En sus hombros Ya ellos ven el arca Ya ellos ven la gloria De Dios De Dios con esta obra Y ya ellos ven que los sacerdotes Están avanzando Que ya los tobillos Los pies de los sacerdotes Están a punto De entrar a las aguas A la ve la gloria De Dios Y que hay una generación De guerreros valientes Que hay una generación De jóvenes Que hay una nueva generación Que viene detrás De ellos ¿Dónde están? Hay santo Una nueva generación Que viene Detrás de los sacerdotes Llegó la hora De pasar al otro lado ¿Cuántos van a pasar? Vamos ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ustedes no me dejan Terminar los mensajes Pero Pero permítame Mientras siguen pasando Llegó la hora Llegó la hora De pasar Al otro lado Hay que dejar atrás Los fracasos Hay que dejar atrás Lo que haya sucedido Hasta este momento Óigame bien Hasta esta convención Tiene que quedar atrás El desierto Tiene que quedar atrás La incredulidad Tiene que quedar atrás Todo lo que no ha servido Y ustedes Oficiales Ustedes Obreros Llegó la hora De tomar el arca Llegó la hora De comprometerse Ahora más que nunca Ustedes Con el cuerpo Pastoral De esta obra Yo no sé Si los prepíteros Estarán por aquí cerca Que puedan subir A la plataforma ¿Están todos aquí? Ah pues acérquense Todos aquí Háganse allá al frente Por favor Allá al frente Aquí al frente Por favor Aquí Vamos a correr Esos monitores La junta De oficial Ahí No sé si podemos Correr esto Un poquito atrás Un poquito Para atrás Gracias Los oficiales Ahí en primera línea Y Los demás Presbíteros Aquí detrás Aquí están Los sacerdotes De esta obra En Bolivia Extienda sus manos Hacia ellos Extienda el pueblo Sus manos Hacia ellos Porque llegó la hora De pasar al otro lado Hay un río Jordán Desbordado Hay una situación En Bolivia Desbordada Pero ese río Se va a abrir En el nombre De Jesús Él va delante De ustedes Obreros de Dios El Señor Va delante De ustedes No teman Los gigantes No teman El Jordán Hoy la orden De Dios Es Pasemos 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 Note que el Señor Jesús No le dijo A los discípulos Pasen Él les dijo Pasemos Eso significa Que el Señor Está con ustedes Que el Señor Va con ustedes Él abre camino Delante de ustedes Él abre camino Delante de ustedes Él va delante De nosotros Él va delante De vosotros Él va delante De vosotros Él abrirá puertas Él abrirá puertas Él abrirá camino En medio De las aguas Y cuentan Ustedes Con esta juventud Con estos Obreros jóvenes Con esta nueva Generación De obreros En Bolivia Levante la mano Todos esos Nuevos obreros Con ellos Ustedes Pasarán Al otro lado Ustedes son los Josué Y los Calet Que Dios Los ha hecho Vivir Hasta este día Y ahora Llegó el momento De ir hacia Nuevos retos De Dios Hacia nuevos Municipios Hacia nuevas Tierras Hay Hay santo Aleluya Donde están Los que se Unen Donde están Los sur Donde están Los harón Donde están Los josué Donde Donde están Los guerreros Donde están Los valientes Que hoy Le dicen Al Señor Yo pasaré Al otro lado Señor Yo pasaré Al otro lado No habrá Diablo No habrá Demonio No habrá Río Jordán No habrán Gigantes Que me puedan Impebir Pasar Al otro lado Levante Sus manos Reciba De Dios Esto último De esta Convención Nacional Ustedes que han Venido aquí Al altar Pónganse de pie También Por favor Todos los que Están de rodillas Pónganse de pie También Levanten sus manos Todo el pueblo En las gradas Todo el pueblo Aquí Estamos llegando Al final De esta Convención Levante Sus manos Eso es Si alguien más Quiere llegar Manos que están De rodillas Pónganse de pie Por favor Los que faltan Pónganse de pie Porque siguen Llegando más Siguen llegando Más guerreros Más guerreras Que en esta hora Le dicen al Señor Yo pasaré Al otro lado Yo iré Con estos hombres Yo iré Con estos hombres Y mujeres De Dios Dios no nos trajo Hasta aquí Para volver atrás Dios nos trajo Aquí a poseer La tierra De Bolivia Dios Nos trajo Hasta aquí Para poseer Esta tierra Ay santo Dios nos trajo Dios nos trajo Aquí Para cruzar Fronteras Tome Tome Lo que el Señor Le está dando Antes de irse A casa Antes de irse A casa Él está contigo Como poderoso Gigante Solamente Solamente Fuérzate Lo que el Señor Le dijo A Josué Se lo dice A usted En esta hora Solamente Fuérzate Y sé muy valiente No temas Ni desmayes Porque yo soy Tu Dios Quien te sustento Quien te sostiene Rebe tu mano Derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Esfuérzate Iglesia de Bolivia Esfuérzate Jóvenes de Bolivia Esfuércense Sean valientes Pelea La buena Batalla De la fe Echa mano De la vida Eterna Dios bendiga Bolivia Dios derrame Su gloria Sobre Bolivia Bolivia Grandes cosas Hará Jehová Gloria 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 Aleluya Al haber En este momento Final Hermano Agarre Esa visión Apropiese De esta palabra Apropiese De esta palabra Dios Ha hablado A tu vida Mi vida Bolivia De Cristo Hermano Vamos a pasar Al otro lado Aleluya Los muros Se han sido Desribados En medio De los problemas En medio De las luchas Vamos a conquistar La tierra Aleluya Gloria 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 Aleluya Ahí está Hermano En el minuto Final Alabándole Al Señor Dándole Gracias Dándole Gracias Dándole Honra Y gloria A Dios Aleluya Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Te alabo Te bendigo En este día Te alabo Y te bendigo Creemos En tu palabra Creemos En tus promesas Sabemos Que va a ser así Señor Por eso Ya te damos Gracias Por adelantado Aleluya Con esta juventud Con estos hermanos Señor Tú vas a hacer Grandes cosas Aleluya Salude La victoria Del Señor Con alabanza Hermano Porque no lo harás Tú No lo hará yo Lo hará el Señor Con nosotros Aleluya Oh Gloria Gloria Dios nos ha dado Vida para este Momento Para este Momento Histórico Aleluya Oh Santo Dios Nos esperan Los coliseos Los estadios Nos esperan Lugares Grandes Donde el pueblo No va a caber Para congregarse Iglesia crecerá El pueblo Se multiplicará Hermano Asombrosamente Oh Oh Aleluya Ayúdenos a cargar La obra Ayúdenos a llevar Adelante Oh Santo Puedes decirle En este momento Final Aquí estoy Señor Mírame hoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí está mi vida Aquí están mis cinco panes Y mis dos peces Para que tú lo multipliques Oh Oh Santo Gracias Jesús Gracias Cristo De la gloria Te alabamos Y te bendecimos Te damos Toda honra Y toda gloria Oh Santo Gracias Señor Gracias Jesús Vamos a entonar Un cántico Hermano Para cesar Esta parte Entonemos Un cántico Alabemos a Dios Y cerramos Esta parte Porque aquí Ha descendido Hace mucho La gloria De Jehová Oh Señor No es nuestra Emoción No es Señor Nuestra carne Es tu presencia En esta hora Nos apropiamos De esas promesas Aleluya Vamos a entonar Un cántico Gloria a Dios Los que están Agradecidos Podemos darle Un cántico De agradecimiento Al Señor Gracias Cristo Si Señor Gracias Cristo Gracias Cristo Aleluya Gracias Gracias Cristo Levantemos Levantemos Nuestras manos Enseñar De gratitud Gracias Gracias Cristo Gracias Cristo Cristo Levantemos Nuestras manos Al Señor Levantemos Levantemos Podemos 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 Pasando A su lugar Hermano Gracias Cristo Dándole Gracias Al Señor Pase A su lugar Hermano Gracias Cristo Aleluya Que Glorioso Gracias 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 Cristo Gracias 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 Gracias